... Una semana en la cual, casi de una manera simple, se nos confunden dos imágenes, dos imágenes muy distintas. Hace poquitos días veíamos en alguna parte de la Argentina una foto muy vieja, una foto que parecía color sepia, una foto de todos los profetas del pasado, de todos los profetas de la nostalgia, de todos aquellos que han fracasado y que estaban ahí, como siempre, juntándose para que a la Argentina le vaya mal. Foto que contrastaba fuertemente con esa maravillosa imagen que tuvimos este sábado, cuando recordamos el triunfo de Néstor Kirchner con cientos de miles de jóvenes en toda la plata de la Argentina, concluyendo con solidaridad, con ganas con el pueblo. Es muy lindo ver la militancia y la unidad en un momento donde la oposición lo único que hace es agredir y no tener propuestas. Nosotros tener después de 10 años esta fuerza política tan convencida, con un liderazgo tan importante como el de Cristina y con las transformaciones que se vienen llevando delante del país, realmente es un orgullo enorme. Lamentablemente cuando se ponen atrás de Clarín pasan cosas como lo que pasó con la alianza. Entonces ver estas mezclas donde un día se pelean, al día siguiente se vuelven a juntar y tiene que ver solamente con las vanidades personales y con el odio hacia nuestro espacio político, realmente es muy triste, porque uno espera que la política tenga una construcción opositora para tener con quién debatir. ¡Gracias!